Bienvenido a Creativo, vámonos con esta pregunta 26 para continuar trabajando con la guía extracer, en este caso sección de matemáticas y nos dicen, calcula el indicador de la siguiente ecuación general cuando nos dicen indicador, mira, en realidad te lo vas a encontrar en los libros como discriminante, ¿no? siempre va a ser más común que lo encuentres con esta palabra el discriminante y cuando hablamos de ecuación general, puedes ver que está elevado al cuadrado entonces aquí tenemos una ecuación general cuadrática, o sea de segundo grado esos detalles son importantes, mira ese cuadrático me quedó feo porque recuerda que para resolver una ecuación de segundo grado vamos a utilizar algo que se conoce como fórmula general menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos b4 ac sobre 2 por a ¿por qué bien esté al caso? bueno resulta ser que, mira, voy a quitar todo esto y solamente me quedo con lo que está en la raíz pues resulta ser que esto es lo que me ayuda a encontrar el discriminante discriminante de qué el discriminante me ayuda a ver si ya me deja moverlo bueno, ahorita lo vuelvo a notar este discriminante me ayuda a identificar qué tipo de cónica está indicada en esta ecuación ok, esta ecuación a qué tipo de cónica se corresponde que mira, también sin el discriminante lo podemos saber pero aquí nos piden que calculemos el discriminante ok para calcularlo necesitamos identificar quién es quién necesitamos b, a y c el primer término es a a va a ser igual a 3 el siguiente término es b b va a ser igual a menos 4 con todo y signo ok el siguiente término va a ser c y c también equivale menos 4 ya tengo estos términos ya sé que tengo que colocar aquí de acuerdo a esto entonces si yo sustituyo estos valores no me quede tan feo entonces me dice que es menos b al cuadrado entonces voy a colocar menos 4 al cuadrado menos 4 por y vamos a multiplicar por a que es menos 4 por c y vamos a multiplicar por 3 los invertí deja ver yo me estoy equivocando aquí para hacerlo bien en el orden a es 3 c es menos 4 listo ya tengo mi sustitución y esto me va a permitir encontrar este discriminante 4 al cuadrado nos va a dar 4 por 4 16 ok recuerda que esto nos queda positivo ahora hago primero la multiplicación y luego los signos 3 por 4 me va a dar 12 12 por 4 me va a dar 48 signos iguales mira aquí signos distintos me da menos aquí quedan menos menos y menos nos queda positivo aquí nos queda más esto queda como raíz de 16 más 48 y si hacemos esta suma nos va a quedar 6 y 8 4 ok nos va a quedar que llevamos 1 4 y 1 son 5 y 1 que llevamos 6 entonces el discriminante esta es lo que nos queda dentro de la raíz de hecho eso se me pasó aquí dejé la raíz cuando la realidad es que la debí de haber quitado este sería el discriminante aquí simplemente nos pidieron encontrar el discriminante ok nada más no nos están diciendo y luego a qué tipo de cónica pertenece pero como un plus pues vamos a checar a qué tipo de cónica pertenece esto si estos términos fueran iguales entonces se trataría de una circunferencia entonces queda descartar una circunferencia porque los términos son diferentes si estos términos son distintos podría ser una elipse pero para eso necesitamos que los signos sean positivos no es una elipse entonces si son distintos y es negativo en este caso estamos hablando de una hipérbola y si estamos hablando de una parábola solamente uno de estos términos puede ser cuadrático o x o y no podemos tener ambos entonces no es una parábola aquí en automático sabemos entonces que se trata de una hipérbola ok esta ecuación que tenemos aquí es el de una hipérbola vámonos con la siguiente pregunta mira esta es una pregunta sencilla pero que puede causar confusión primero tienes que recordar que es una función hay dos maneras de definir una función una función matemática puede ser una maquinita yo así lo suelo decir ¿no? una maquinita a la que le ingresamos valores en este caso los de x y nos va a devolver otros valores en este caso los de y por eso mismo otra manera de verlo y eso es lo que nos va a servir aquí es una función es la relación que hay entre dos y conjuntos donde el primero se va a llamar dominio y el siguiente se va a llamar contradominio imagen o rango en el caso del dominio vamos a tener todos los valores posibles para x mientras que en el rango contradominio o imagen todos los valores correspondientes a y ok son todos todos los valores que le podemos asignar el dominio son todos los valores posibles para x vamos a empezar con esta función nos dicen que la función es 8 sobre x aquí tenemos parte de la gráfica entonces ¿cuál es según esta gráfica el dominio? pues mira aquí nos podemos dar cuenta que los valores de x empiezan desde aquí o sea desde 1 y terminan acá en 2 entonces el dominio de estos valores va desde 1 hasta 2 ok desde 1 hasta 2 puede ser esta este y este quedan descartados porque aquí estoy viendo que va desde 1 hasta 2 puede ser a o b como se lee esto de aquí x que pertenece a los reales esta q quiere decir racionales entonces esto está equivocado entonces esta tampoco ya con esta ya sabemos cuál es la buena aquí que nos está diciendo esto que el dominio es cuando x pertenece a los reales y puede tomar valores iguales o mayores a 1 pero también x tiene que tomar valores iguales o menores a 2 o sea solamente en este este espacio de aquí a acá y aquí nos están dando la solución para la imagen pero vamos a verlo en la imagen podemos ver que mira los valores van a empezar desde 4 y van a llegar y van a terminar en 8 aquí el rango va desde 4 hasta 8 ok imagen y porque sea sobre el eje y cuando pertenece a los reales y puede tomar valores iguales o mayores a 4 pero también los valores tienen que ser igual o menores a 8 iguales o menores y listo ya encontramos cuál es el dominio y el rango de esta función la respuesta correcta en este caso es la D y los encontramos muy sencillos simplemente recordando la definición y luego viniendonos a la gráfica y verificando cuáles son los valores que toma vamos a la siguiente que es la 28 estas preguntas son relativamente sencillas todas estas son como más teóricas identifica la siguiente gráfica que representa una función par aquí es un poco de teoría entonces hay que recordar justo esta definición teórica imagínate que esto que voy a trazar es un plano cartesiano es un plano cartesiano bueno las funciones par van a tener una simetría respecto al eje y ok haz de cuenta que es como si tuviéramos un espejo entonces vamos a tener el reflejo de lo que tenemos de este lado el lado contrario lo que está aquí se refleja de este lado yo lo puse así pero también podría ser algo como esto también puede ser algo como esto también podría ser algo como esto pero se supone que es como si estuviéramos viendo esto al espejo lo mismo que hay de un lado está del otro pero reflejado invertido es esto esta sería una simetría de tipo par y esta es una simetría de tipo par que es justo lo que nos están pidiendo con esto creo que ya viste cuál es la respuesta correcta pero aún así vamos a ver qué ocurre con la simetría impar con la simetría impar ahora la simetría va a ser respecto al cruce es decir lo que yo tengo de este lado tiene que ser similar a lo que está de este lado y esa sería una simetría impar o sea una simetría impar es algo como esto pongo algo aquí atraviesa y mira esto si lo volteáramos sería idéntico a esto de aquí este mira para que se vea sé que mi dibujito no es tan correcto pero sirve para darnos la idea si nosotros volteamos esto tendría que dejarme voltearlo aquí bueno este no me dejo pero mira tengo este dibujo y lo que yo quería mostrar es que si lo roto va a quedar exactamente igual que lo que tengo aquí esta sería una simetría de tipo impar ahora si vamos a contestar de acuerdo a esto esta tiene una simetría impar de acuerdo a esto esta tiene una simetría impar si nosotros si nosotros giramos hacia este sentido esta parte nos va a quedar idéntico a lo que está aquí entonces por eso es una simetría impar ahora esta de aquí voy a poner de otro color para que se vea esta de aquí no tiene ningún tipo de simetría no es ni simétrica par ni simétrica impar no es simétrica aquí no hay simetría la respuesta correcta es la C porque aquí es como si tuviéramos que esto se está reflejando en un espejo es como si lo estuviéramos viendo reflejado a través de un espejo esta es la que tiene una simetría par la respuesta correcta en esta sería la C que nada más era para que recordáramos esto vamos con la 29 estamos a poquito de terminar con este video cada la siguiente representación identifica el tipo de función y esto está muy muy sencillo esta es una función ok de tipo cuadrático siempre una función o una ecuación cuadrática se va a representar como una parábola una función de tipo lineal porque el máximo exponente es 1 se va a representar como una línea que no es el caso en este caso tenemos una ecuación una función cuadrática esta es la respuesta correcta ya vimos que no puede ser lineal porque una lineal siempre va a ser una línea ahora no puede ser de valor absoluto por lo siguiente rapidísimo déjame ver una función de valor absoluto suele verse de esta manera es como si tuviéramos dos líneas que se encuentran y se reflejan dos líneas que se encuentran y se reflejan estas suelen ser funciones que se escriben de este modo valor absoluto las dos líneas para denotar que esto es en valor absoluto suele ser este tipo no es lo que tenemos aquí ahora ciertamente esta es una función constante es una función este mira más que constante porque aquí la palabra más que decir constante lo correcto sería decir continua entonces esta más bien es una función continua no constante ok entonces por eso no puede ser esa porque no estamos utilizando la palabra correcta ya vimos cuál es la solución trata de una función cuadrática muy sencilla esta y nos vamos con la última pregunta para este video sería la pregunta 30 esta si es un poco de chamba pero sale rápido nos dicen utiliza las leyes de los logaritmos para realizar el desarrollo de la siguiente expresión no importa por dónde empiezo ok yo voy a tener a tener el mismo resultado primer punto una de las leyes de los logaritmos me dice que cuando yo tengo algo como esto como el exponente este exponente yo lo puedo pasar a multiplicar todo el logaritmo ok si aquí está en el exponente lo puedo pasar a multiplicar una de las leyes pues mira si miramos esta expresión este 4 yo lo puedo poner acá a multiplicar logaritmo base 10 de hecho me podría ahorrar el escribir base 10 porque ya sabemos que eso se llama logaritmo natural pero lo vamos a dejar como está mira esto que estaba aquí ya lo pasamos para acá aquí te empiezas a dar cuenta por ejemplo que esta no es correcta aquí tenemos el 4 y el 4 estas pueden ser podría ser esta de aquí pero ahorita vamos a ver por qué se va a descartar siguiente propiedad cuando nosotros tenemos una multiplicación este de los argumentos pues lo que podemos hacer es separarlos como suma de logaritmos entonces me quedaría de este modo 4 que va a multiplicar aquí más voy a abrir un paréntesis para que se vea mejor 4 que va a multiplicar logaritmo base 10 de x más el logaritmo base y ok y todo esto sobre z bueno cuando nosotros tenemos una división hay una ley que nos dice que entonces esto lo podemos expresar como una resta y esto sería más correcto colocarlo así vuelvo a colocar todo aquí me quedaría como 4 logaritmo base 10 de x más el logaritmo base 10 de y menos porque ahora voy a quitar esto que está aquí logaritmo base 10 de z con esto ya se empieza a ver cuál es la buena con este ya se empieza a ver ahora este coeficiente está multiplicando todo lo que está dentro como está multiplicando todo lo que está dentro pues lo puedo repartir me va a quedar 4 por el logaritmo pues va a ser 4 veces el logaritmo base 10 de x más 4 veces el logaritmo base 10 de y menos 4 veces el logaritmo base 10 de z y listo ya quedó lo único que hice es este coeficiente pues está multiplicando todo multiplica este multiplica este y multiplica este de acá con esto ya puedes ver cuál es la respuesta correcta en este caso que sería la b ah no es cierto aquí está multiplicando 4 veces logaritmo 10 y aquí no los dejaron multiplicando si no está separado indica que es una multiplicación y esto no sería este correcto ponerlo en esta anotación entonces esto está incorrecto de hecho la anotación está incorrecto aquí si respuesta correcta es la c y ya había yo comentado que vamos a darnos cuenta que no íbamos a llegar a esto este está incorrecto aquí básicamente se utilizaron tres propiedades primera propiedad el exponente se puede expresar como una multiplicación y multiplica todo el logaritmo eso es lo primerito que se hizo segunda propiedad la multiplicación se puede expresar como la suma de dos logaritmos entonces aquí estamos multiplicando los argumentos y que lo podamos expresar como la suma de dos logaritmos la división de argumentos se puede expresar como la resta y aquí entonces por eso pasamos esto a restar ok entonces básicamente son esas las tres propiedades de los logaritmos que utilizamos para poder contestar este ejercicio y llegamos a esta solución entonces es muy muy sencillo esto y espero que bueno esto te resulte de utilidad y como siempre invitarte para que visites el canal porque ya lo sabes no solo está el contenido académico de verdad espero que te resulte de utilidad sino que también está el contenido que está dedicado a la parte de la salud mental y también está el contenido que está dedicado a la parte artística sobre todo la musical entonces por eso yo te invito a que lo visites y lo explores porque seguro que te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante en ti